Mírala, mírala, mírala Se desenrega, se vuelve a enredar Una heredosa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Viviendo, se que arrosa Lo mismo, caminos de temblar En la puerta y no pisada En nuestro casal No puedo creerlo No puedo, por más que lo veo Quiero feliz, yo me llové Más que un timamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber El espejo del cabello Penida es una iglesia Mucho más que la cuenta Y no me muerdo, no Ángel de escudo, callado su dolor ¿Por qué me haces eso? Lo veo y no puedo creerlo Míralo, mírala Aunque lo escuro, que ya lo escuro Míralo, mírala Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias